ni yo quiero estar acá. De hecho, no será un homenaje, sino un agradecimiento. Un agradecimiento que empieza por todos ustedes, compañeros diputados y diputadas que nos dieron en este tiempo su apoyo y su cariño a las miles de personas que rezaron en las oraciones de todas las religiones, en ese rezo laico que fue el Fuerza Miguel y que inundó las redes y las calles. Miguel murió por COVID y yo lo repito porque quiero abrazar a las familias de los enfermos graves y de cada una de las personas que murieron por COVID. Y estuve ahí en esas esperas y en ese dolor que se hacían insoportables. En ese preguntarle a los médicos qué más, qué más podríamos hacer. Hasta que finalmente me dijeron, y quiero leerlo en breve, que el COVID tiene su propio camino y nos invade la impotencia de no haber logrado modificarlo. Y en honor al dolor de todas las familias, que los muertos por COVID no sean un número, yo tuve el privilegio de ser su esposa y yo quiero decirles que cada minuto de su vida privada fue un honor a su vida pública. Quiero también decirles que el COVID no solo nos robó su vida, nos robó también la posibilidad siquiera de hacerle un velorio. Y bueno, me quedo con algunas imágenes que quiero compartir. La del desconsuelo de los compañeros más cercanos, la de la bandera sostenida por las juventudes socialistas, la rosa roja de Zabalsa, y la mirada con Mónica, con Mónica Fein, que fue su compañera y amiga entrañable.